El Negrito y el Poquito. Americanía, el mago. Americanía, la calle Pue, Pue, ese hermano. Corre, corre, mira, que no sé qué es la gente, que la gente siempre hayan de qué hablar. Pero ellos no saben que lo tuyo y lo mío es musical. Tú me sacas por mi canal y yo te saco por los otros. Todo el mundo saben que tú eres mi loca y todo el mundo saben que yo soy tu loco. Yo puedo estar con un montón y yo puedo estar con una fila. Pero tú sabes, tú eres la que a mí me mata. Pero tú sabes, tú eres la que me asesina a mí. Yo puedo estar con un montón. Yo puedo estar con una fila. Pero tú sabes que tú eres la que me mata. Pero tú sabes, tú eres la que me asesina a mí. Dígame que yo soy un descanal. Pero cuando estoy contigo no miro por la obra. Sí, ya, yo sé que tú eres una descanal. Pero que tú a mí me gusta mirar cómo me darás. Ehh. Ehh. Tú sabes que tú eres mi coralina. Tú te vas, mami, con que yo soy hoy. Tú eres mi chingalagua. Ehh. 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 Gracias.